tenemos muy malas noticias para los que son fanáticos de wizard de la saga de guillermo del toro guillermo del toro acaba de publicar un tweet que dice que wizard retrocede un mes más o menos el 70 por ciento de los episodios están completamente terminados pero el 30 por ciento se mueve lentamente el trailer ya no saldrá durante estos meses lamentablemente puede que el mismo trailer salga en julio y tengamos agosto y septiembre para el estreno de la última temporada así que vamos a estar atentos por las imágenes que se estén filtrando y mucha más información que más adelante vamos a obtener de esta última serie de relatos de arcadia suscríbete al canal para tener más información esto es animación y